Música Me quitaron la pasola antes de anoche. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Me atracaron. Cuando el hombre iba delante de mí caminando y cuando yo iba doblando en la esquina se devolvió a EMEA.com Arma. ¿En qué calle fue eso? En el sector Olimpia, en la calle Terceira. ¿A qué hora pasó eso más o menos? Ocho y media, ocho y cuarenta. ¿Hacia dónde tú te dirigías? Hacia El Colmado. ¿Qué te dijeron ellos en ese momento? Él. ¿Qué te dijo? Que me apieda de la pasola. Me dijo que inmediatamente. ¿Te apuntó? A menos. ¿Tú puedes narrarme qué sentiste en ese momento? ¿Cómo te sentó? Y si le pediste algo a él. ¿Qué tipo de vehículo entonces te pasó? ¿Qué tipo de pasola es? La diota. ¿Qué cuesta esa pasola más o menos? 115. ¿Qué le pide tú a las autoridades? Que me ayuden a encontrarlos. Llegan a su trabajo.